es hermosísima noche de este martes 4 de octubre del 2022 bueno y vamos a hablar del más reciente vídeo hoy de nuestra queridísima vianey jiménez de goel o vianey goel de la increíble india la cual pues nos ha hablado de que shiva santiago me gusta llamarlo su nombre completo al parecer tiene problemas de alergia desafortunadamente un niño con dos años de edad y ya tiene alergias y tiene que esperar según su médico a los cinco años para ver porque supuestamente hay enfermedades y hay alergias que los cinco años de edad para bueno explica entonces que el niño no le pueden poner la ropita porque le causa cierta alegría cierta represión igual que el padre hay mucha similitud entre shiva santiago y su padre aunque no se parecen físicamente hay muchas cosas de ellos lo cual entonces me da a entender de que aunque el niño físicamente se parece a la familia de ella el niño tiene mucho factor de india ojalá y esto pues cambie automáticamente pues lleguen a vivir a méxico por un tiempo prudentemente unos dos años más o menos y bueno sería bastante interesante ver cómo va evolucionando otro tema es de que ya sabemos perfectamente de que nuestro queridísimo vive goel va a estar hablando en los vídeos en español porque él debe de mejorar su español para cuando llegue a méxico lo cual me encanta de por sí a haber hecho eso hace tiempo pero las cosas se tienen su tiempo me imagino vamos a vamos a decir así vamos a creer así la cuestión está en que bueno están realizando yoga pena que no nos mostraron el asunto ahora yo hay algo que yo no entiendo y es que estuvieron explicando de que él prefería hacer yoga en la casa porque se sudaba más que en el gimnasio eso a mí me parece un tanto incómodo porque es bueno no sé no sé si es que se libera de tantas toxinas mejor cuando se suda o qué se suda tanto o qué yo considero que cualquier lugar sería cómodo para hacer yoga siempre y cuando existe el espacio pero me pareció bastante tierno que los dos ya estén pues poniéndose las pilas para eso lo cual me hace hacerme la inquietud irán ellos dos a dar clases de yoga cuando estén en méxico o es solamente el que estará dando clases en méxico y de yoga esto es bastante bueno el asunto eso es una hermosa pareja me encanta como se están llevando y se nota de que sí pues el distanciarse ellos un mes le ha ayudado a él a mejorar muchas cosas con pareja las parejas van evolucionando y caramba me encanta me encanta que están cada día más más compenetrados siguen siendo de mis parejas favoritas no se imaginan cuánto y bueno solamente estoy esperando deseando por favor de que cuando estén en méxico nos estén dando muchos vídeos por favor yo amo méxico yo amo la comida mexicana amo la gente de méxico entonces solamente digo así y lo espero de que nos tengan con todo listo porque a mí me encantan los vídeos de cuando ellos estuvieron en méxico es más me encontré que nos dieron muy poco pero bueno vamos a ver qué tal cómo va el desarrollo de los pequeños que por cierto me abre una gran inquietud los niños entonces cómo van a estar siendo favorizados porque aunque hay que ver si van a recibir educación si van ahora la educación ya en méxico ya está abierta ya está empezada el asunto es irán a tomar clases allá o no irán a tomar clases como será el asunto o es que los niños van a tener homeschool estoy con muchas inquietudes estuvo mostrando el gatito que no se sabe si es hijo de la gatita que iba allá por fin lo mostró acuérdense que yo hablé de un vídeo anterior yo creo que lo subí el vídeo yo sé que me falta el vídeo por subir pero bueno la cuestión está en que caramba sería por un lado me encantaría de que se encanten con el gato pero el problema es que ellos ya se están yendo para méxico es decir es darle afectos a un gato sabiendo que prontamente van a ese por dos años no sé si dan a entender hay animales que sienten el apego con ciertas personas si ese gato está yendo allí es porque se está sintiendo cómodo bien recibido bien cuidado allá los gatos son muy jodones en ese sentido entonces pues estoy pensando en los sentimientos de un gato y una gente va a decir ay grillo por favor eso es un gato todos los seres que tienen todos los seres vivientes sienten padecen los que están cuerdos los que están normales los que no son psicópatas sociópatas entienden lo que es el afecto lo que es el recibir un buen trato es algo maravilloso y bueno los gatos son muy afines con los humanos si no no estuvieran adaptándose tanto a convivir con los humanos la gran mayoría porque aunque sea para comer se adaptan a los humanos el gato doméstico caza en las 87 especies el gato salvaje caza mucho más de ahí aunque el gato cace el gato le encanta consumir de lo que los humanos consumen y le proporcionan entonces bueno si me da mucho pensar y todo eso con relación a lo que es la posibilidad de encariñarse con este lindo gato porque ellos van a poner la casa en alquiler según tengo entendido por el tiempo en que ellos estén fuera de la India entonces imagínense si quienes vayan no van a tratar bien a sus a ese gato que por cierto ella tiene peces tiene pajaritos y me imagino que entonces se irán a la casa de los vuelos ese es el asunto de tener animales si usted planificar irse no sé si ella ha pensado mucho en ese asunto porque no es el mismo clima que hay en la casa de ella que no es el mismo clima de la casa de los suegros acuérdense de que ya siempre ha hablado de que hay como cierta humedad en la casa donde ella y vive viven entonces hay que ver que tan fresco que tan calorosa es la casa de los suegros para ver si va a afectar o no a los peces hay que pensar en todo tener más costa es una responsabilidad aunque sea un simple pececito aunque sea un simple caracolito es una gran responsabilidad pero bueno no sé estoy aquí pensando mucho con relación a nuestra queridísima Vianey Jiménez de Goyle la increíble India y extrañando como siempre a Rubén Rubén un abrazo al alma donde quiera que estés chao chao y extrañando y extrañando